Traspasando fronteras con su lenguaje universal, ellos son los guardianes de lo que hace girar al mundo, ganadores de varios discos de oro y platino por sus grandes ventas, triunfadores en todo México y Sudamérica, consentidos en Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Guatemala, Perú, embajadores en todo Estados Unidos, Omar Music presenta, ellos son, ellos son, Armando y los Greys, Armando y los Greys, Armando y los Greys. ¡Y baile de compadre! ¡Migro! 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 Buenas noches, ¿cómo están mi gente bonita esta noche? Qué gusto saludarles, esperamos que se les pasen a gusto Un rato agradable con nuestra música humilde Desde San Luis Potosí Primera ocasión de estar por aquí en estos bellos lugares De Guatemala, aquí en la selva Aquí en la selva de Sibiria Muchas gracias a los organizadores por la invitación De veras muy agradecidos Muchas gracias a todos ustedes que apoyan nuestra música A través de las redes sociales Vamos a continuar, estamos apenas calentando motores Así es que diviértase todo el mundo Los invitamos a disfrutar de esta gran fiesta En honor al Cristo Negro de Esquipulas Vamos a mandarles una cancioncita Algo de lo que queremos compartir con todos ustedes Si les gusta, quiero que se avienten un grito De estos Pero bien machines No digo un grito mexicano Porque no sé cómo gritan por acá ¿Ok? Bueno Un grito de Guatemala Sí señor Uno, dos, tres A ver qué les parece esta rola Esto es nuestra música Y la compartimos La viguela por favor Si la puede sacar atrás Por favor, por favor Allá fuera nuestro ingeniero A ver si nos alcanza a escuchar A entender Es holandés Mi compadre viene desde Holanda Mejor me voy De tu lado Vida mía Vida mía Porque ya he visto Que no he de Tener tu amor Y yo no quiero Insistir Con mi cariño Mejor a solas Sufriré Con mi dolor Y yo sé que tú No podrás Amarme en una hija Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Sepárame De tu lado Aunque sin verte Para mí Seré Lo peor Lo que quisiera Es dejar De ser Tu amigo Por eso quiero Te adorar Con luz Con el corazón Por eso quiero Bésame y tomar En mi copa Y yo en la tuya Hasta embriagarnos Con el vino De pasión De pasión Y si esa capa Mejor Pero si tú Jamás Has de darme Un beso Y si mis sueños No se vuelven Realidad Cuando estés Lejos Voy a creer Que estás Conmigo Y en mi delirio Y lloraré Mi soledad Se la sabe Vamos a cantarla Lo que quisiera Es dejar De ser Eso venga Por eso te adora Que luz Con el corazón Besame y toma En mi copa Y yo en la tuya Hasta embriagarnos Con el vino De pasión Que bonito Muchas gracias Y el grito De Guatemala Ánimo Continuamos Como decimos Allí en México Y en La Barra Seguimos avanzando Por el mismo rumbo Dice Venga Que voy a ser Conectivo Que sueño Todas las noches Te traigo Siempre Conmigo Y no te puedo Olvidar Que voy a ser Conectivo Mi vida Es un martirio Parece ser Mi castigo Quererte Sin Descanecer Mi vida Se está Acabando Y no Quieres Darte Cuenta Nomás Porque eres Igual Que yo Te gusta Haberme Rendido Sabiendo Que yo No pido Piedad Y Demencia Y compasión Vamos a cantarla Dice Y dos Se gustas Venga Cristalinas Y quieras Ahí va Sí señor Y son Nuestras almas Tan iguales Y tan Hoy no Más Somos Dos Cuantas Y Aguas Que no Sabemos Rojar Pero Cuando Nos Juntemos Nadie En la Vida Nos va A Separar Y que se escuche El grito De los Enamorados Yo quiero que esta noche Me acompañen a cantar esta canción Que se escuche Estos son Luis Potosí México Dice Y dos Si gustas Yo quiero que los que están atrás A mí la canten Se podrán Me acompañarán a cantar esta canción Déjenme decirles que es el momento Es la oportunidad De que esta noche Le dediquen esta canción A su pareja A todos aquellos Y aquellas mujeres Que se enamoraron Con esta canción Que la han dedicado No sé cuántas veces Quiero que la canten Conmigo esta noche A la cuenta de tres Dice Una ¿Cómo dice Guachemala? Tres Todos Se gustan ¿Cómo dice? ¡Venga! Tres ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Ah! Sí, señor ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Igual Así que Somos Dos gotas Y agua Que no Sabemos Rodar Pero Cuando Nos Juntemos Y nadie La vida Nos va a separar A ver Levanten las manos Hay que El amor Es el que Nos mueve Es el que Nos Sobrelleva Así es que Nosotros muy contentos De poderles cantar Nuestra música Humilde Esa noche Desde México Hasta la selva Sibiria Amigos de los Greys Continuamos De los temas De los temas Que vamos a compartir Porque queremos Que bailen Que disfruten ¿Sale? Ahora sí Nos acompañan A bailar Este tema Se llama Uno, Dos y Tres ¿Y cómo bailan Las selvas Sibiria? Uno, Dos y Tres Y tú me llenas De besos Otras Cuántos Carices Están llenas De pasión Llegando al corazón De cuatro, Cinco, Seis Y has cambiado Tu mala de ser Ahora dices No soy nada Para ti Me vas a enloquecer ¿Sabes? 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 Tu bien sabes Que te quiero Con toción Es por eso Jugando con mi amor Yo sigo al mal Después Siento De nacerme Sandojita De sal Y es perderme Muy adentro De tu ser Y perderme Seportar Uno, Dos y Tres Y tú me llenas Te besos Otra vez Con tus caricias Están llenas De pasión Llegando al corazón De cuatro, Cinco, Seis Y está Miedo Tu mala De ser Ahora dices Yo soy Nada para ti Te vas a enloquecer Y te vas a enloquecer Y te vas a enloquecer Y te vas a enloquecer Un, 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 Dos y tres Y tú me llenas De besos Otra vez Con tus caricias Con tus caricias Te quedas De pasión Llegando al corazón De cuatro, Cinco, Seis Y es que Quedo Tu mala De ser Ahora dices No soy Nada para ti Te vas a enloquecer Seguimos avanzando Que más del ambiente Más de la música Para ti Vamos a compartir De los temas Más recientes Que hemos estado Presentando Recientemente En otros países Como Argentina Policia Paraguay A ver Que les parece Esta canción Hoy la presentamos Aquí Se llama Tu De los temas Recientes Dice En el ambiente Estás Como una adicción Y se siente Aducente Rey natural Pasas el lugar De mi intimidad Te gastaste El fondo De cada rincón Que te vienes Aquí Como quieres Tú Y así Desplazas A mi soledad Me vas Atrapando En mi mente Estás Maltitando a mí Y verte A mi lado En mi necesidad Dejarte ir O decir adiós El morir En vida Y negarme A mí Que mi libertad Y se termine Sentirte cerca Cosas como un huracán El riesgo Y el riesgo del amor Al llegar a ti Me caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Tú Y en todo mi fuerza Y en todo mi fuerza Y mi tal espanto Y en todo mi fuerza Y entregar a ti Y entregar a tu amor Y entregar la celular Que es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tus sexos A tus ganas A tu atorra A tus apuntos A tu atorra Y en todo vives Tú Y en todo vives Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar El grito de Guatemala Que sacrificio olvidarte Si te quiero como se quiere A un amor que es el primero Es la que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes que la quiero Como se quiere A un amor que es verdadero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a hablar Ay amor Ay, 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 jajaja Y va para ti Mi amor Salva los campos Para ver si encuentro el miedo Pero es inútil Que yo voy Que yo voy Siempre Ay, 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 ay Para todos los que andan Adoloridos esta noche Marino Tenemos otro tema Que vamos a compartir Por supuesto que sí Ahorita mandamos el tema De mi llamada El tema de temporal de amor Olor a hierba Y las diferentes canciones Que lo están pidiendo Hay una canción Que por acá En el área de San Francisco El Alto Nos la apoya bastante Es una canción Que está un poco decepcionada Pero sabemos Que esta noche también Hay damas Que andan decepcionadas Caballeros Que andan arrastrando La cobija Bueno, en fin Esta canción se llama Amor con amor se paga Si se la saben Cántenla con nosotros Por tu culpa mujer Por tu culpa Este amor Que te tiene Llevo de vaga La rompiste Por ser insulta Y por eso La pena Me embrié Diste que nada Ni nadie Este amor De los dos romperías Fuiste puertas Y chapariñones A pesar que me diste La mía Amor Con amor Se paga Y algún día Y algún día Te cobraré Si hoy Tu traición Me amará Con pobre Me aguantaré Pero Te ve Con mucho tiempo Y mira Por donde vas Que las heridas Que las heridas Con otro 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 Las guardarás Ingrimas 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 Con amores Con amores Se paga Maldarás Por veredas Ajenas Y te enteras Mucho más Que conmigo Pero el mundo Está lleno De penas Y esas penas Serán Tu castigo Amor Amor Con amor Se paga Y el odio Te cobraré Si hoy Tu traición Me amará Con pobre Me aguantaré Tarea Perú 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 ¿Cómo dice? Con mucho tiempo Perú Y mira Por donde vas Que las heridas Que siento Con otro Las pagarás Y es como dedicado Allá para todos Aquellas mujeres Que se portan mal Y también para los caballeros Que andan de más ¡Ándale! ¡Ándale! Vamos a cantarles Una bonita rola Que les va a cantar aquí El guitarrista Él se llama Javier Torres Y les va a cantar Esa canción Para que la bailen Eso dice ¡Ahí! ¡Ahí! Qué chulos son los que vienen saliendo con el que estoy mirando Qué miradito Esa que me está matando Qué chulada de mujer Qué chulada de mujer Qué cuerpo que cae Te agita su herido Cujitas que promocan El fuego del amor Qué cuerpo que cae Te agita su herido Cujitas que promocan El fuego del amor Los gris Qué chulos son los ojos Son los héroes que alumbra mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Qué cuerpo que cae Qué cuerpo que cae Cujitas Ahí se los entregamos Qué chulos son Seguimos avanzando Tenemos más música Más temas Vamos a cantarnos una rola Una rola que Es un tema Es un tema que nos ha llevado a recorrer parte del mundo Una canción muy romántica Espero Espero que Que todos ustedes les gusten Y la dediquen Se llama temporal de amor Por eso dice así Venga Y lluvia en el tejado Viento en el balcón Y yo aquí En esta soledad Cielo en la ventana Cielo en la ventana Es tan frío nuestro cuarto Y yo aquí Siento este corazón Loco por sentir mal Y loco por mirar tu rostro Loco por besar en tu cuerpo Y matar la pasión Te estrella el deseo Amor no te tardes mucho No ve en mi corazón Te guía más Ya me brotó tu cariño Ya que estoy sonido Aquí esperando Y cuando llegues tú Con la ropa montada Quiero ser la toalla Y te cubra de amor Y cuando llegues tú Y la tristeza se llena Y va a llover Va a caer En tu último hora de amor Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar en tu cuerpo Y matar la pasión Te estrella el deseo Amor no te tardes mucho No ve en mi corazón Me llama Loco por besar en tu cariño Ya que estoy solito Aquí esperando Y cuando llegues tú Con la ropa borrada Quiero ser la toalla que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se llena Y hoy lo del mar, contemporáneo de amor Y cuantimos eso se llama, todo de la hierba No te salgas de mis brazos, si me chiedas y en la hierba Quiero amarte paso a paso, recorrerte como llena No te salgas de mis brazos, mis brazos son caminas Porque quiero que mis manos hoy me dicen que te quieras Cuando el sol dices que oculta el mar Y en tus ojos brillan las destellas Y en mi espalda sienta el frío Tienes una noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos se llaman sin fuerza Te sacudieras el suelo Para que jamás nadie nos separa Y hoy nos iremos por el alba Y con el cuerpo todo dolor y la hierba Quiero que nos correspondamos El carcuito de tierra Con tu espiva y tu obo árbol Con tu morrador Debo secar Cuando el sol se see�o por el ganente Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda sienta el río De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos sin fuerza Y te sacudiré el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos miremos con el alma Y con el cuerpo todo dolor me lleva Y cuando el sol se sigo volviendo Se te oculta tu amor Se te oculta tu amor Se te oculta tu amor ¿Cómo estás amor? Quisiera que estuvieras aquí Errores por los que por mí he sufrido Yo te amo Que te amo Que te amo Me consuelo con llamarte Me consuelo Y cuando escucharte Yo te amo Me consuelo con llamarte Que te amo Que te amo Que perdona mis errores Por los que por mí he sufrido Que te amo Que te amo Que te amo Me consuelo con llamarte Me consuelo con llamarte Me consuelo Por primera vez Por primera vez conocemos esta canción aquí Es un corrido Compuesto por el Chequita de León Compuesto por el Chequita de León Que está por allá en la Unión Americana Y bueno le dedica A su señor padre A su señora madre Y a todos ustedes A toda la gente aquí de la selva Vamos a interpretarla A ver que les parece Y dice así ¡Se le calcó! ¡Papá! ¡Papá! ¡Yeah! Casario la selva Yo quiero cantarles Con todo el orgullo De mi corazón Pedazo de tierra Hermosa y querida Esa tierra linda Donde yo nací Saludo a mi padre Y mi madre Y mi madre querida Yo siempre les cuento Con todo mi amor Casario la selva Tu feria es hermosa El quince de enero Te va a festejar ¡Y con mucho cariño! ¡Para ustedes! Con lindas marimbas Y grupos hermosos Marimbas hermosas De gran emoción Lindos paisajes Y hermosos recuerdos Yo siempre me acuerdo Y me pongo a llorar Chequita de león Chequita de león Casario la selva Se me ora el recuerdo De gran emoción Dedico estos versos De mi humilde letra Chequita de león De mi inspiración Aquí para su Señor Padre Que está por aquí Para todos ustedes Una persona que está por allá En los Estados Unidos Chequita de león Y bueno Esta nos pidió Que interpretáramos esta canción Hicimos todo lo posible De verdad Le dimos una pequeña Sallada aquí Realmente fue espontáneo Espero que Que haya salido bien Vámonos Seguimos avanzando Al gallo de oro Que está por allá En el estado de Virginia Órale Muy bien Ahorita Ahorita le Ahorita le mandamos Esa canción Ok Bueno pues ahí está Una letra Que compuso Chequita de león Para todos ustedes Y para su familia Para sus papás Bueno Seguimos avanzando Seguimos con el ambiente Compadre ¿Cuál sigue? Dice Allá para los que no Los oridos Yo pensaba Decidirme Pero al ver Que te vas Por siempre Que querido Que esta noche Bien grabada Se caerá en tu mente Mi marido Si te despide Mi guitarra Me dice Tu suerte No hay en mí Ningún reproche Porque sé Porque sé Que no es culpa De ti Sin mirar Diferencias Sociales Nos tuvimos Amor De verdad Corazón Corazón Pero son convencionales Y al mirar Que no somos iguales No serían los lugares Distantes Para allí No podernos mirar No podernos mirar Y el grito Cuando te mantengo Brindaré Por el cariño Que por mí Solamente Has tenido Porque el tiempo Y la distancia No nos llenen De polvo Y olvidar Y al final Con dos besitos Ya gané Voy contigo Al oído Te diré Que te vayas Y miras Siempre De dentro De mí Ahora que se escuche Sin mirar Diferencias Sociales Nos tuvimos Amor Y deber Eso le va Pero son Tu Presionadas Y al mirar Que no somos Iguales No serían los lugares Distantes Para allí No podremos Mirar Y arriba Todos los chapines Ánimo mi gente Continuamos Seguimos avanzando Para que sigan bailando Sigan disfrutando Eso dice Se llama Cartas Marcadas Por todas Las ofensas Que me has hecho A cambio A cambio Del dolor Que me canta Por las horas Horas inmensas Del recuerdo Te quiero Dedicar De esta canción De esta canción Cantando Para la noche Que nos duela Se puede Se puede Pardecir O bendecir Con luz Que el dolor Se desvela El sol Se le hace tarde Para salir Ingrata Ingrata Que sueltas Cosita Ya no quiero llorar Ya no te espero Yo quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Y yo soy primero Y al sol Que yo les toqué De bailar Pa' que alguien Adelante Yo soy malo Solo cartas Marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que se ha entregado No vuelvas Que hasta aquí Quiere Verte 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 Para todos aquellos Que han heredido Esta noche Y arriba Arriba La selva Civilia Si señores Continuamos Vamos a poner Una rolita Una rolita Que grabamos Por allá En el 97 96, 97 Viene incluido En nuestro volumen Número 6 Titulado temporal De amor Viene esa canción A ver que les parece Es un tema Tropical Romántico Que se llama Te imaginé Disse He-he-he-he-hey He-he-he-hey He-he-hey Y en tu manera Con deseo Como un amor Hoy Lo vi Y te olvidé Que es como soy Su amigo Te enredaba En las sábanas De ser Como nunca Lo esperaba Y mantiene Su piel Morena Derritiéndose En mis manos Como vela Y juntando muertas Desnudo En mi cama Su sueño Ares Arañándome La espalda La imaginé Como no lo esperaba Su piel Suelto Derramado De mi almada Y no miedo De la razón Un gran motivo De volver En la Como un buen amigo Y el holandés Y en tu manera La espalda Y la espalda Y no miedo De la razón Y la espalda De la razón De la razón Por último, debo me reinar como fuera vivo. De la noche a la mañana te empecé a querer, de la noche a la mañana lo mismo si te dije que es, de la noche a la mañana te llevo en los pies, de la noche a la mañana te empezaron a amar. Es tu sangre, es tu sangre y me adhesivo, de la noche a la mañana te llevo en la quiera andada, en mi vida de mi amor. Este amor, es el amor que ha vuelto a mí, con tus besos y caricias al dolor. Este amor, este amor de tu aviso a ti A tus pies, a tu cuerpo, a tu pasión De la noche a la mañana en ti confié De la noche a la mañana a ti me entré De la noche a la mañana te llevo a la piel De la noche a la mañana te he empezado a amar De la noche a la mañana te he empezado a amar De la noche a la mañana te he empezado a amar De la noche a la mañana te he empezado a amar Este amor, este amor de tu aviso a ti A tus pies, a tus pies, a tus pies, a tus pies Este amor que se aburre todo adicto a ti A tus pies, a tu cuerpo, a tu pasión Allá para todos los que son adictos al amor Así se llama esa canción Adicto a ti y se los dedicamos Continuamos, seguimos avanzando También saludos a toda la raza ¡Órale! Se llama Brindo por ti y se los entregamos ¡Dice! Borracho Porque estoy muy solo y triste Porque sé que también tú empiezas tomando Si te encuentro, sé muy bien que andas brindando Por el olvido De un amor que fracasó Brindo por ti Por si un día puedo olvidarte Brindo por ti Porque un día vuelvo a encontrarte ¡Sí! ¡Sí! Rompe tu coma Como tú rompes mi alma ¡Sí! 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 Brindo por ti Brindo por ti Por si un día puedo olvidarte Brindo por ti Porque un día vuelvo a encontrarte ¡Sí! ¡Sí! Rompe tu boca Como tú rompes mi alma Y crees en el océano Que aún se acuerdan de ti A ver, vamos a mandarles un tema Vamos a interpretar una canción A ver qué les parece A ver si les gusta Y la canta también con nosotros, ¿por qué no? La va a cantar mi hermano por allá en el acordeón Vamos a mandar saludos Por favor de pasar un saludo a Carlos Saluda a Anselma en el estado de Virginia Saludos especiales Bueno, es un tema clásico mexicano A ver, a ver, ahí se lo vamos a mandar Eso dice En las cumbres de un verde mesquita Tristemente cantaba un gilguero ¡Eso! Y de cien sus cantares tan tristes Como duele un amor que hay senera Por lo poco que puedo entender Son sus penas igual que las mías Porque yo que así supe quererla Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, 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 prenda querida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viene mi vida Por lo pasado Por lo pasado yo me perdono ¡Oigame, compañero! ¡Sí! 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 Esperando a que vuelva conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea su querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, prenda querida Y nadie sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viene mi vida Por lo pasado yo te perdono Ágale En las cumbres del Verde Mezquite Vámonos, hagamos avanzando Para que no pare de bailar Vámonos pues Vamos a ponerse una rola de nuestro cuarto disco Que le da título precisamente a este cuarto volumen Cuarto álbum Se llama Te Tengo Que Olvidar Vámonos, hagamos avanzando Vámonos, hagamos avanzando Gracias por ver el video. Aunque sepas que te quiero y te tengo que olvidar, yo no vivo de recuerdos, me vas a recordar, para eso no hay remedio. Y te tengo que olvidar, porque yo ya no soy libre. Y te tengo que olvidar, porque yo ya no soy libre. Y te tengo que olvidar. Yo no vivo de recuerdos, me vas a recordar. Y te tengo que olvidar, para eso no hay remedio. Y te tengo que olvidar. Y te haces pa' llamarme ahora, no lo puedo ni creer. Te juro que estoy temblando, de la cabeza a los pies. Te esperaba tu llamada, y es por eso que lloré. Perdóname estas lágrimas, no me puedo condenar. Es la emoción que siento, aunque lo iba a llamar, lloré. Yo esperaba tu llamada, y es por eso que lloré. Y no sé, no me puedo condenar. Pero dime cuando volverás con el vigo. Deja que a los putas de mi mele, que ya lo ves. Dime foto que ya quiero estar contigo. Pero la distancia me ha hecho confundir No Me agúrame estas lágrimas No me puedo contener Estamos en creciendo Quiero irte a amar Lloré Te esperaba a volver a amar Y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo Hay que irte a la luz de mi medio Y te quiero ver Hasta pronto que ya quiero estar contigo Pero la distancia me ha hecho confundir Pero dime cuando volverás conmigo De campeón total y medio Y ya lo ves No me acuerdo que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho confundir La distancia me ha hecho confundir La distancia me ha hecho confundir Lo siento Lo siento No hago más que estar pensando Es lo que fue de nuestro amor La distancia me ha hecho confundir La distancia me ha hecho confundir Pensar que no me ha hecho confundir Pensar que fuiste de mí alguna vez Y ya no lo serás Mi único amor Mi único amor Mi único amor Mi único amor Que sigue sin el entorno Cada minuto fuerte vuelvo a estar a mi lado Y juntos ver salir el dolor Y juntos ver salir el dolor Y juntos ver salir el dolor Y me perdí Y me perdí Buscando un camino Aunque jamás Entenderás que vivo Yo nunca quise estar sin ti Mi único amor Mi único amor Estaré contigo Me lastimará Pensar que fuiste de mí alguna vez Y ya no lo serás Mi único amor Tal vez tú lo retiendas Pero lucharé Con todas mis fuerzas Sabes por qué Si de alguna manera Me regreses Quiero que sepas la verdad Mi único amor Lo único que tengo Es mi corazón Que sigue latiendo Cada minuto fuerte vuelvo a estar a mi lado Y juntos ver salir el dolor Y juntos ver salir el dolor No No sé cómo Que fuiste de mí la Yo no lo entiendo Mi único amor No sé cómo Que fuiste de mí la Yo no lo entiendo Mi único amor No sé cómo No sé cómo Que fuiste de mí la No lo entiendo 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 presentes aquí en la selva Sibiria Armando y los Greys continuados seguimos avanzando saludando ya para el chat un amigo que viene por allá de Virginia, el estado de Virginia de Chicago más bien México yo like México no, yo like Guatemala ok vámonos a este tema se llama dice amargo dolor amigos míos no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor que la mujer ingrata a quien la va a matar la odio con espanto y maldigo su amor pero hay cuando la miro me acuerdo de sus besos y la horrible tristeza no puedo repetir quisiera envenenarla o quitarle la existencia porque estaba en la creencia que iba a tu arroja la pobre de mi madre se caes a decirme que ella nunca me vino que mi hija de ese favor la causa de este vicio fue esa mujer ingrata porque no tuve plata para encontrar su amor y qué rico sabe esa capa ¡Sale! Cuando ando borrachillo eneciendo un cigarrillo en alas del encenillo no me toca a mi corazón no me toca a mi corazón quisiera envenenarla o quitarle la existencia porque estaba en la creencia que iba a mi arroja la pobre de mi madre se caes a decirme que ella no tomó 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 y la causa de este vicio fue esa mujer ingrata porque no tuve plata para encontrar su amor que ella no tomó 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 Se llama la espina clavada, ¿verdad? La espina clavada La espina la traigo arraigada Esto recuerdo, siento que me mata Yo no quiero seguir soportando Esta pena me agobia y me mata A mi Dios yo le vivo pidiendo De una vez la vida me quitará Pues el alma tengo hecha a pedazos Tu traición a mi Dios se me olvida No me pidas que yo te aparezca Yo quisiera que no regresaras Y te fueras con el que tú quieras Ya no quiero ni escuchar tu nombre Ya no quiero saber de tu vida Puro Guatemala Ya no quiero seguir soportando Esta pena mi amor viene mal A mi Dios yo le vivo pidiendo De una vez la vida me quitará Pues el alma tengo hecha a pedazos Tu traición a mi Dios se me olvida No me pidas que yo te perdonar No me pidas que yo te voy a poder No me pidas que yo te hubiera No me pidas que yo te perdonar No me pidas que yo te perdonar No me pidas que yo te perdonar Amor no me digas adiós, no te vayas No digas que todo se termina así Recuerda la vida que hubieras Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero, mi amor no te pida Que una vez que yo te necesito Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te puedo decir Te quiero aquí 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 Amor, no me digas que ya no me quieres ¿Por qué te desprecias? Me duele tanto a ti Si mi gran error me sirve, perdóname Yo sé que pude hacerte muy feliz Te quiero, te quiero, me vuelvo de mí Que lo ves que yo te necesito Te quiero, te quiero, contarte bien Te quiero conmigo, mami, no puedo ser sin ti Te quiero aquí ¿Por qué no comenzamos? Te quiero aquí Por favor, no me digas solo Te quiero aquí Aquí estoy para toda la vida Te quiero aquí Te quiero aquí Te quiero aquí ¿Por qué no comenzamos? Te quiero aquí Por favor, no me digas solo Te quiero aquí Te quiero aquí Ahí la interpretación de Javier Torres Por aquí la guitarra Ahí les cantó esa bonita canción Seguimos avanzando Con más, con más música Aquí la salva civilia Primera ocasión Gracias por allá los organizadores Por la invitación De los temas, de los temas De nuestras grabaciones Más recientes Un tomarrancherito Aparece bonita gente Que radica por allá En la Unión Americana Eso se llama Ahora vengo Vengo a verte Eso dice así Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no sé si creerme Me adoro con el alma Dices que ya no me amas ¿Por qué ya no me quieres? Recuerda que me dices Lo que jamás se vuelve Fui sé cruel Con lo de verme engañado Jurando que me amabas Estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte Y en mis brazos dormire Cuando era yo tu amante Si un día por mí sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa La triste Y yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar Que no podrás borrar Ahora vengo a verte Los semarracheros Esta noche Compartiendolos contigo Gente bonita La selva Sibiria Arrán 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 Nunca he vivido ni un solo querer Voy por el mundo vagando y sufriendo Y nunca me he creído con otra mujer No tengo amores, querencias ninguna De las placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy mi consejo Decir en mi ejemplo y serán muy felices Muchas mujeres hermosas que he visto Fuerzas promesas y amor, sí Pero mi vida es para ir para el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí De bandanero he pasado mi vida He recorrido y a todo el país Y cuando vuelvo a mi México lindo Me siento adicioso y me siento feliz Yo me despido y a Dios no les digo Porque yo pienso volver por aquí Y no se olviden que soy bandanero Que traigo dinero y soy muy feliz Muchas mujeres hermosas que he visto Fuerzas promesas y amor, sí Pero mi vida es para ir para el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Ahí es para todos los bandoleros Así se llama esta canción Se llama el bandolero Continuamos Continuamos, seguimos, seguimos Ritmo, ritmo Muy bien, una composición por acá de nuestro tecladista Un tema que se grabó en 1993 Se llama tu retrato, dice Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta No, antes de dormir Para soñar contigo Lo que no puedo vivir Yo sé que tú me quieres Como amigo, nada más Porque no me conformo Y por tu amor voy a luchar Voy a luchar Porque en tu amor Tarde o temprano Lo voy a lograr Eres para mí y para nadie más No me conformo con solo soñar En todo, todo tu amor Y me voy a estar y te llegaré Y esos lindos sueños Se harán realidad Y desde la ventana que abre al mundo Se hará el San Luis Potosí México Voy a luchar Porque en tu amor Tarde o temprano Lo voy a lograr Eres para mí y para nadie más No me conformo con solo soñar Y entonces Todo tu amor me va a estar y te llegaré Y esos lindos sueños Se harán realidad Y esos lindos sueños Y esos lindos sueños No te dejaré Llegal para siempre el muñequito de peluche que te regalé y me devolviste está llorando porque tú no estás junto a mí calla, calla, calla el muñequito de peluche calla, calla, calla que ya no nunca volverá calla, calla, calla el muñequito de peluche calla, calla, calla o mi hielto brotará ¿qué? y el barba cuando pensé que al llegar de su fin quedaría sufriendo por ti y si el dolor estaría en mi eternamente el muñequito de peluche que te regalé y me devolviste está llorando porque tú no estás junto a mí calla, calla, calla muñequito de peluche calla, calla, calla que ya no nunca volverá calla, calla, calla muñequito de peluche calla, calla, calla o mi hielto brotará entregándoles el muñequito de peluche continuamos órale ahí está compadre ahorita le mandamos eso vamos a dedicarles esta bonita rola que dice ¿dónde queda el verano? No, aquel que nos juntó Donde se fuera, yo no lo sé Si aún mi amor sigue por ti viviendo Hasta mañana ya sabes dejar que me toque mi lugar Es que la fuerza de un amor sigue Saber luchar, siempre pensar en el todo Hasta mañana ya sabes dejar que me toque mi lugar Quiero estar Quiero decirme mal y te lo explico Perdóname, te lo suplico Hasta mañana, hasta mañana mi amor Donde se fuera, yo no lo sé Sigue aún mi amor sigue por ti viviendo Hasta mañana te sabes si me da Dime mi amor Es que la fuerza de un amor así Saber luchar, siempre a pesar de todo Hasta mañana ya sabes dejar que me toque mi lugar Yo quiero estar Quiero decirme mal y te lo explico Perdóname, perdóname, te lo suplico Hasta mañana dime Hasta mañana mi amor Nunca pude imaginar Imaginar que quisieras de mí Una noche más de placer Solo pasa tiempo Y todo lo que nos sucedió Me alegra el corazón Locura llena de seducción Cambió toda mi vida No puedo olvidar No puedo olvidar la emoción Y sentir salve Y todo lo que nos puedo hacer Yo te quiero Y uno me conforma a perderme En la soledad Y si tú me llamas Mi amor Yo voy Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Y beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión No puedo olvidar la emoción Que sentía Sabes Y todo lo que nos pudo hacer Yo te quiero Y uno me conforma a perderme En la soledad Y si tú me llamas Mi amor No puedo Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Cariño por amor Pasión por pasión Y beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Y el cariño por amor Y el cariño por amor Pasión por pasión Y el cariño por amor Desde hoy estoy sufriendo Por la ausencia de los besos Que no lo puedo evitar Desde hoy estoy sufriendo Y muy triste lo lamento Me va a ganar así de llorar Desde hoy te extraño tanto Vivo a diario tu retrato Vivo a besar Es lo único que tengo Que dejaste de recuerdo Cada día te extraño más Ay amor Cuanto te extraño Me vuelve a pensar Que nunca nunca jamás Estarás aquí a mi lado Mi amor Te quiero dar Si tú me enseñaste a amar Ahora enséñame a olvidar Que ya no quiero Sufrir más En la selva Que nunca, nunca, jamás estarás aquí a mi lado. Ay, amor, te quiero dar. Ay, amor, si tú me enseñaste a amar, ahora enséñame a olvidar. Y yo no quiero sufrir más. Ay, amor, si tú me enseñaste a amar, ahora enséñame a olvidar. Vamos a dedicarles unas rulitas, rancheritas que por ahí me están pidiendo. Hárales pues, esta canción vamos a dedicar con mucho gusto, con mucho gusto. Nuevamente, de los temas que están pidiendo, vamos a mandárselos. Eso dice y suena así. ¿Qué voy a hacer? Coríntico, te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo. Y no te puedo olvidar, te voy a hacer, Coríntico. Mi vida es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar. Mi vida se está acabando, y no quieres darte cuenta, no más porque eres mi juer que yo. Te gusta verme retenido, sabiendo que yo no pido piedad y clamencia y compasión. Y dos botas de agua, cristalinas y transparentes. Somos estas armas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos botas de agua, y no sabemos rodar. Somos dos botas de agua, y no sabemos rodar. Y dos botas de agua Cristalines y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos y dos botas de agua Que no sabemos robar Pero cuando nos juntemos Que nadie en la vida nos va a separar Y el saludo para los diferentes medios de comunicación Que están apoyando nuestra música por acá Muchas gracias, saludos para ustedes Ándale, seguimos avanzando Tenemos esta canción Mejor me voy De tu lado Mi vida mía Porque haya visto Quiero detener tu amor Y ya no quiero insistir Con mi cariño Y de mis corazones Sofriré Con mi cariño Yo sé que tú No podrás Amarme Me brindar Y que me molesto Cuando te hablo Y de mi amor Por eso te haré Por eso te haré Separaré En tus dos Aunque sin venir Para mí Seré lo mejor Y lo que quisiera Y lo que quisiera Te enseñaré Y hacer Tu amigo Amor Por eso te haré Con locura En tu corazón Y bésame Y toma En mi copa Yo en la tuya Hasta me embriagaré Luz Con el vino De pasión Mejor me voy De tu lado Vida mía Porque ya he visto Que me detener Tu amor Y ya no quiero Insistir Con mi cariño Mejor a solas Sufriré Con infinito Yo sé Yo sé que tú No podrás Amarme En unidad Y que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso Por eso Separaré De tu lado Aunque sin venir Para mí Seré lo mejor Lo que quisiera Es que te haré Y hacer Tu amigo Por eso Que te adora con lúcura en mi corazón. Bésame y toma en mi copa, yo en la tuya. Hacia la embriaga de luz con el vino de pasión. El tema es de mejor, me voy, continuamos. Ahora, lo que sigue, compañero. Música Pensaba, decidíme, de volver a ver que te vas para siempre. He querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente. Música Mi María allí te despide, mi guindadra me dice tu suerte. Música No hay en mí ningún referente, porque sé que no es culpa de ti. Música Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad y corazón. Música 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 Y por aquí en la guitarra, él es el más pequeño de la dinastía, él es Javier Torres. Ahora, y el último de sus amigos, yo soy Armando Torres, muchísimas gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!